esto es arrancando la mañana hola hola qué tal cómo están hoy es sábado sábado 8 de abril tengo que decir que estoy muy triste y muy apenado y hago este programa en una edición especial porque no se sucede que siga pasando lo que está pasando en puerto rico a mí me da mucha pero mucha 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 pena ver cómo la pobre supervisión aquí del departamento de transportación y obras públicas de los ingenieros de ese departamento siguen aprobando proyectos aunque sean provisionales que ponen en riesgo la vida la seguridad de miles de familias en puerto rico en los últimos días desde el jueves en la tarde para acá puerto rico experimentado algo que es muy natural en una isla tropical lluvia esto no es un huracán esto no es fiona esto no es maría esto es lluvia como se supone que caiga en cualquier isla tropical ese es el problema aquí que cuando se inundan y ustedes van a ver la cantidad de pueblos que han estado bajo emergencia y cómo han tenido que rescatar gente de una simple lluvia o sea ni en semana santa se puede estar tranquilo aquí cuando pasa lo que de ordinario normal pasa en una isla tropical que es que llueve miren aquí el berenjenal que se ha formado en puerto rico por cinco a seis pulgadas de lluvia que no han sido en todos los lados y es que los alcaldes no le dan mantenimiento a las alcantarillas durante durante tiempo muerto no le dan mantenimiento alcantarillas se creen que vivimos en una isla desierta en una isla desértica donde no llueve pero por supuesto que va a llover y por supuesto que van a caer cinco a seis pulgadas de lluvia mire esto esto es tercer mundista derrumbes casas inundadas y familias incomuniqués pero qué es esto qué es esto o sea dónde está el huracán dónde está el huracán o sea es que esto es lo que se supone que para lo que nosotros pagamos contribuciones para lo que se supone que se prepare puerto rico para que de ordinario hayan lluvias como esta caen cinco o seis pulgadas de lluvia y mire lo que pasa derrumbe casas inundadas familias que lo han perdido todo bendito sea el señor alcaldes detallan los estrados de una vaguada una vaguada que aquí se supone que tengamos vaguada por por lo menos dos veces al mes adultos mayores en san lorenzo y guayama han perdido parte o todas sus pertenencias luego de que el agua invadiera su residencia pero es que no hay necesidad de esto mire esto se vuelve a caer el puente san lorenzo el puente san lorenzo esta es una foto que saqué de twitter de un twitter que puso la gente de jugando pelota dudas mi amigo ferdinando estamos orando por él mire se vuelve a caer el puente de san lorenzo este puente lo habían restaurado se había caído en fiona está bien fiona ok pues vamos fiona fue fiona pero lo habían vuelto a hacer aunque fuera provisional dónde está la supervisión cuáles son los códigos que utilizaron que una simple vaguada lo voló estas son las preguntas que mañana digo el lunes tiene que ir a hacer la prensa quién supervisó esto cuántos millones se gastaron ahí sí porque en un puentecito de estos se van millones mínimo se va medio millón ochocientos mil dólares depende del largo el ancho los carriles quién supervisó esto quién lo aprobó dónde está el ingeniero que que aprobó esto vamos a buscar ese plano o sea alguien tiene que responder por esto digo yo no pues mire se volvió a caer el puente de san lorenzo esto no es un chiste esto es despilfarro de dinero mire lo que reporta el periódico el nuevo día luego de más de cinco pulgadas de lluvias cinco pulgadas de forma generalizada que cayeron en menos de 12 horas varios municipios en la mitad de puerto rico registraron múltiples deslizamientos inundaciones y comunidades afectadas por la pérdida de agua potable y energía eléctrica pero en qué cabeza cabe es que esto es lo que se supone que pasa aquí todos los días lo digo como por tercera o cuarta vez vivimos en una isla tropical porque el humano está preparado porque la autoridad porque rayos se tiene que ir el agua y porque rayos se tienen que caer los puentes y por qué rayos la gente tienen que perder sus cositas usted va a ver las fotos tan tristes ahora que dan ganas de llorar aquí mire esto los aguaceros y tronadas intensas fueron influenciados por la vaguada en niveles altos de la atmósfera que prevalece sobre la española sumado a que la humedad está en la región local ok ok mire la foto la fuerte lluvia por esta vaguada provocaron inundación en el centro humano de lo isa mire esto esta familia estas dos casas bajo agua se le metió el agua para adentro en lo isa mire esto san lorenzo una pared claro esto es una casa privada que el gobierno no tiene que ver nada pero el gobierno es responsable de que se pose el agua pero por supuesto que sí mire eso esa foto es de hoy 8 de abril en guayama aquí el alcalde brilla por su ausencia pero esto yo te garantizo que podrían ser en su gran probabilidad alcantarillas tapadas es que no hay otra no hay otra no me digas que esa calle la diseñaron para que se inundara así mire aquí hay otra imagen del puente colopsado de san lorenzo pero mire eso no hay necesidad si habían hecho el puente ahí muy mal hecho mire tristes varillas ahí que horrible y usted pasa por ahí todos los días y ve san lorenzo carretera 181 de gurabo hacia la comunidad de santarrita cerrada por un árbol caído ok pues no hay problema cuando lo van a recoger mire esto si es triste inundación en la pere 3 de arroyo el alcalde eric bachir informó que la vía fue cerrada e instó a las personas a mantener a mantenerse lejos de la carretera en la carretera 3 de arroyo yo no sé lo que pasa y yo no conozco arroyo pero te puedo asegurar que esto con mantenimiento preventivo quizás se pudo haber evitado daños por las intensas lluvias mira esta es otra otra vista del puente mira ese puente ese puente no mira ahora que veo el puente bien eso se deben haber gastado como dos o trescientos mil pesos ahí y obviamente una es una basura de puente porque se lo llevó una vaguada o sea una vaguada eso estaba mal hecho definitivamente no lo digo yo lo dicen los hechos mire esto qué triste un anciano de 90 años pierde la mayoría de sus pertenencias luego de que su casa ubicada en san lorenzo valley se inundó por completo usted cree que hay necesidad de esto en serio en serio mira qué tristeza yo veo eso y me da una tristeza horrible derrumbe grave registrado en la 181 kilómetro 50.4 de los cocinos hacia la comunidad de santa rita en gurado mire eso y por qué no han puesto unos drones y están ellos mirando ahí pero por qué no ponen unos drones qué va a pasar si viene alguien por la noche definitivamente tienen que tomar medidas no es para estar mirando ahí salir en la foto y mire esto san lorenzo jaime alberio ramos detalló que cuatro o cinco familias quedaron incomunicadas luego de que un puente en el camino 916 el sector acueducto del barrio cerro gordo colapsó y un anciano de 90 años perdió la mayoría de sus pertenencias lamentable explotó un tipo de dique en la parte de atrás de su casa un tipo de dique porque no le dan mantenimiento al dique loiza el súbito aumento en el caudal del río grande veloiza provocó que el agua desbordada inundara el casco urbano del pueblo bueno el agua el agua inunda el casco del pueblo porque no limpian las alcantarillas y no le dan mantenimiento punto period eso es así guayama el alcalde de este pueblo o brian vázquez molina resaltó que unas cinco calles de la organización villarreal se inundaron por completo tras una falla en el sistema publial de esa zona una falla en el sistema pluvial en serio no será que no le dieron mantenimiento pregunto yo y quién les va a responder esas familias ahora dónde las van a ubicar mala planificación de la urbanización porque dieron esos permisos cómo dieron esos permisos todo esto hay que investigarlo no puede ser que caigan cuatro a cinco pulgadas y puerto rico colapse yo me niego a creer eso río grande si bien el municipio atendía múltiples acumulaciones de agua en alcantarillas ven alcantarillas el alcalde ángel bory gonzález damut indicó que el problema mayor eran las interrupciones constantes de agua y luz en múltiples comunidades bueno pues también no se supone que porque caigan cuatro a cinco pulgadas de agua se vaya el agua y la luz arroyo aunque a primeras horas registraron múltiples inundaciones el alcalde eric enrique baché román aseguró que mantuvieron la situación bajo control mira para allá tuvieron dificultad con la pr3 que es la que da acceso a arroyo a de arroyo a patillas y de patillas aguayama tuvieron que cerrar temporalmente la ruta pero dicen que está abierta nuevamente nada que no se han preparado mira lo que la foto triste horrible que tiene que publicar adam monzón aquí en la urbanización san lorenzo valley que el alcalde de san lorenzo dice que no pasó nada más que en la pr3 eso no es lo que yo veo aquí en san lorenzo valley piden ayuda el roger román dice bueno gente hacen siete meses perdí todo a causa de la lluvia de fiona y hoy lamentablemente a las cinco de la mañana le pasó a mi vecino una persona mayor de 90 años la cual no tiene familiares o sea que pasó fiona y parcharon o pero no no reubicaron esas personas y no atendieron el problema de 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 la acumulación de agua y del dique yo honestamente les digo la verdad a mí me duele que la gente pierdan todo de las inundaciones yo tengo familiares que vivían en la urbanización martel en arecibo que cada vez que había una inundación el río se salía cerca de la urbanización martel en arecibo e inundaba todo en una pesadilla es una cosa horrible que usted no quiere vivir llegar a su casa luego de que baja el agua y encontrar todo ese ese fango y tener que pegar manguera y tener que volver a comprar todo de nuevo y fema yendo a preguntar verdad cuando es que hay un huracán y va a preguntar que dónde están las cosas bueno pues se votaron este se le sacó fotos pero se votaron y hace muchos años cuando se inundaba allí ni celulares había y fema preguntaba que quería ver las cosas dañadas triste es el caso de mi isla de puerto rico que con cuatro o cinco pulgadas lo cual es normal en una vaguada tenga que pasar por esto esto habla muy mal del gobierno habla mal de nosotros como país estamos en una isla tropical lo digo por undécima vez donde se supone que esto sea lo que pase que llueva y se supone que los alcaldes se preparen para este tipo de evento que el gobierno se prepare no puede ser que caigan cuatro a cinco pulgadas de lluvia y ay estamos sorprendidos cayeron cual caspita no eso es lo que se supone que pase porque no se le da mantenimiento preventivo a las alcantarillas porque no se reubican reubican personas en esta isla porque no se examina los diques por qué no se examina cuando se hace un puente como el que se acaba de caer en san lorenzo me perdonan por qué no se le da una supervisión mayor a esos ingenieros que certifican esos planos por ahí pasan vidas humanas esa es mi pregunta en la tarde de hoy es un fin de semana trágico para puerto rico y para muchas de estas familias que lo han perdido todo como estamos en semana santa yo me voy a tomar la atribución de pedirle una oración a ustedes para que estas familias tengan paz tengan paz y puedan recuperar todo lo perdido cuando una persona pierde algo que lo ha hecho con mucho sacrificio duele duele en el alma esperamos que lo recuperen todo y si hay algún número de at h móvil o algo que cada una de estas familias tenga que sea genuino verdad el número de at h yo lo veo publicado en la prensa lo voy a publicar aquí que tengan todos muy buenas tardes dentro de lo que cabe cuídense cuidado por la noche que hay mucho berrumbe que no ha sido reportado y hay que hay que estar verdad vigilante si no tiene que salir pues no salga verdad me preguntan cómo pueden comunicarse con mi oficina aquí está el número 7873 89 848 7873 80 9848 ahí está mira desde cuando no ves a tus hijos hacemos que los veas de inmediato o si te quieres divorciar no marahuac ahí está el número 7873 80 9848 tengan todos buenas tardes les habló el licenciado yo mercado esto es arrancando la mañana este programa va a tener una doble despedida me dice el productor chico no dijiste que le diera like al vídeo si le gustó el vídeo dele like y si le gusta el canal suscríbase déjeme sus comentarios si tiene alguna foto que enviar envíela envíela a ese número 7873 80 9848 que las vamos a publicar de ser necesario esta noche o mañana aquí en el programa si le gustó el vídeo ahora lo digo de nuevo para que para que no me para que no me regañe si le gustó el vídeo dale like y si le gusta el canal suscríbase yo mercado tv y arrancando la mañana ahora sí nos vemos esto es arrancando la mañana esto es arrancando la mañana